Se va a presentar la acción de cumplimiento a los efectos de obligar legalmente, jurídicamente, por un juez constitucional que le obliga al Ministerio Público a convocar al sindicado Luis Fernando Camacho Vaca, teniendo en cuenta que, estando en libertad, no tan solo pone en riesgo la seguridad común, como es de conocimiento público, Santa Cruz también está paralizada. Estos extremos son alarmantes y todas las personas que vulneran derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la ampliación de la medida extrema de la detención preventiva de las señoras Yanine Áñez y otros coautores vence el 16 de noviembre del presente año.